¿Qué carajo pasa acá? Te juro, aparece alguien y le reviento la cabeza. No me importa nada. Abuela, ayuda, abuela. Bueno gente, bienvenidos a un nuevo juego en el canal. Estoy muy contento de poder traerles este juego por acá. Tenía ganas de jugarlo desde que salió hace casi un año, pero no mandaba en la computadora. Y ahora como sabrán, cambié la placa de video. Y bueno, lo puedo jugar, miren que lindo que se ve. Así que va a ser el primero de los juegos nuevos que quiero traer que voy a jugar. Este juego la mayoría lo conocerán, ya sea por sus películas o por las entregas de videojuegos. Es el Resident Evil, o como suena cuando entras al juego, Resident Evil. Es un juego que, bueno, ya dije, tengo ganas de jugarlo. Y más allá de si lo grabo o no, lo voy a jugar. Así que que lo traiga al canal depende de ustedes, si le hacen el aguante o no. Bueno, pónganle un me gusta si quieren que lo siga, comenten que le va apareciendo la historia del juego. No tengo dudas de que no nos va a defraudar. Así que bueno, yo salté la introducción para poder hacer mi introducción de esta serie en el canal. Así que ahora volvemos a cargar el juego para que arranque la cinemática inicial. Y empezamos con esto. Vamos a ponerle dificultad normal. Porque bueno, no me quiero hacer mucho loco si nunca lo jugué ni nada. Así que bueno. Primer video en 1080, por cierto. Ahora puedo grabar en 1080. Así que bueno, vamos con esto. Lo voy a poner en inglés, subtitulado a español, como lo están viendo. Y la cámara, allá arriba a la derecha. Por ahí eso lo cambie según... No sé cómo es el juego donde aparecen las cosas. Bueno, esto parece ser un mensaje de la esposa del protagonista. Y aparecen unas manos acá medio sucias. Con sangre. Que por el ruido parece ser una mujer. Supongo que será la que grabó. Sí. Ethan. Estabas correcta. Llegué a ti. No debería haber... Todo lo que puedo decir es que... Si lo entiendes... Estén fuera. Bueno, por lo visto... La esposa está desaparecida. O sea que la historia del juego va a ser encontrarla. Me da a entender eso. Vamos a ver cómo sigue. Estamos haciendo una llamada por teléfono a los Susana Jiménez. Y estamos en una ruta. Es Ethan. Oh, hey. ¿Estás bien? Te desapareció la otra noche. Sí. Sí, no, estoy bien. Estoy bien. Es mí. No está muerta. Está vivo. Está de vuelta. Bueno, se pensaba que estaba muerta. ¿Qué ha sucedido? No sé. Mira. No sé cómo. Pero está de vuelta. Está de vuelta de alguna manera. Tal vez sea un prank. Ella quiere venir a la encontrarla. ¿Dónde está? Dolby. Dolby, Louisiana. Tres años desde que desapareció. ¿Qué si es ella? Tengo que descubrir lo que pasó. Y bueno, hasta acá es lo que vi yo. Acá, bueno, parecemos en un auto que estamos yendo a ese lugar, seguramente. Y ahora cuando bajamos es lo que les mostré al principio del video, así que... Le tengo mucha fe a este juego. ¿Qué quieren que les diga? Así que espero que les guste. Me anda muy bien, por cierto. Lo estoy grabando 60 FPS. Por ahí cae un poquito. No sé, pero... Por ahora va re bien. Así que bueno. Acá es donde estaba yo. Vamos a avanzar un poco. Si jugaron los Resident Evil... Sabrán, por ejemplo, el 4. El gran Resident Evil de Play 2. Uno de los que más me gusta a mí. O el 5. Eran en tercera persona. Era más de tiros, de zombies. Acá, más que eso, es como más... Un nuevo enfoque. Terror psicológico. Así que... Y es en primera persona. Eso me llama mucho la atención. Bueno. Objetivo encontrar a mía. El objetivo del juego. Y acá hay una mansión. O una casa muy antigua. Así que vamos a ver qué onda con esto. Puedo correr con el GIF. Y... F para abrir, pero tiene un candado. Así que no voy a poder. Bueno. Esto va a ser una experiencia que les quiero compartir tal cual la juego yo. A diferencia de otros juegos de terror que subo en los cuales no son grandes entregas. Así como este juego o algún otro. Y tienen partes repetidas. Se podría decir. Acá lo que pasa una vez no va a volver a pasar, supongo. Al menos así es en estos juegos. Entonces voy a recortar lo menos posible. A no ser que me trabe 10 minutos. Por lo tanto van a ser videos más largos. Porque el juego ya de por sí es muy largo. Así que si lo subo en muy poco tiempo. Van a ser muchísimos videos. No es lo que quiero. Quiero... Que... Que quede copado. Así que bueno. Tocamos el timbre. No anda el timbre. Y vamos a ver qué tenemos que hacer por acá. De acá vengo me parece. O de acá. De acá vengo. Vamos a ir para acá abajo. Allá hay una reja. Bueno, con la barra me atajo. No sé de qué. De acá no vengo me parece. No, no. De ninguna manera. Acá tenemos una camionetita. Vamos a abrir. Ya veo un susto en breve. No. Bien. Bueno. Caimanes de cloaca. Nos colamos en una casa encantada de Luisiana. O sea, el lugar donde estoy ahora. No sé si será esta la casa encantada. Supongo que sí. Y nada más. No hay nada más acá. Vamos a ver del otro lado. No se puede ir. Acepta su regalo. ¿El regalo de quién? ¿Y acá que hay una cuevita? No. Bueno. Vamos a ir por acá. Ya nos estamos desviando del lugar donde teníamos que ir. Tengo el volumen muy fuerte para variar. Es de noche. Así se juegan a estos juegos. No se dan una idea las ganas que tenía de grabarlo. Y ahí hay alguien. Pará, pará, pará. ¿Cómo me agacho? Con la sema agacho. Yo no me voy a mostrar para ver si me cagan a palo. Y el señor desapareció. No sé quién será. Esto tiene pinta de ser un lago medio podrido. No un pantanito. Así que... Y me tendría que mandar por acá. Pero es donde fue el tipo ese. No sé si quiero. Bueno, vamos a tener que ir por acá. Y acá hay unos ciervos. ¡La puta madre! Los cuervos del orto nunca faltan. Dios. Bueno, un ciervo. Nada raro. No sé qué será esto. ¿Qué sé yo? No, no son ciervos. Es una bota. Lo que pasa es que estoy medio ciego yo. Son un par de botas, me parece. No sé. Y acá hay un montón de patas. De no sé qué. Agacharse para pasar por acá. Bueno. Este va a ser un video medio introducción del juego. Espero que les guste. Si es así, ya saben. Y después de grabar este, yo voy a seguir jugando porque tengo mucha manija de grabar este juego. Así que si les gusta, voy a subir más episodios. Bastante seguido, además de todo lo que vengo subiendo, ¿no? No va a afectar para nada todo lo que vengo subiendo. Porque esto lo voy a jugar sí o sí. Y escucho pastitos moverse al costado. Eso me pone muy nervioso en estos juegos. Acá hay una casita. Y bueno, acá supongo que no puedo volver a subir, ¿no? A ver. No, no puedo volver a subir. Y ahí... Bueno, acá está claro que está el loco ese que pasó caminando, ¿no? A ver si puedo mirar por alguna ventana o algo, ¿no? O para no... No entrar así nomás. Acá. Bueno, hay que destacar que es mucho más tenebroso que... Que los otros que jugué. Por cierto, el arranque me hace acordar al 4, ahí que arrancabas... Que había un loquito ahí con un hacha, me parece. En una casa. No, no me quiero meter acá. No se ve un carajo. No, no. No, 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 no. Ni en pedo me meto ahí. No, amigo. Pero esto... No hay... Obviamente no hay luz acá. No, no. ¡Uno! Ay, menos mal. ¿Por qué se cerró la puerta? Explícame. ¿Por qué carajo se cerró? ¿Por qué se cerró la puerta? No hay luz, pero... Hay tecnología para cerrar las puertas así. Dem. Sí, dem. Bueno, a investigar. Acá está el loco ese, no hay ninguna duda. Ay, las puertas se abren como en... En la Play 1 que te las abría de a poquito ahí con la cinemática. Se escuchan pasos. Se escuchan pasos y yo no soy, claramente. Chabón, se me hace que me voy a cagar todo. No era la idea. ¿Qué es ese ruido? La luz, la lamparita, ¿no? Bueno, esto a ver cómo funciona el inventario. El email. Ah, no, esto puede ser cosa. Vamos a agarrar, a ver. Acá tenemos una foto. Y hay una mujer ahí a la derecha, se puede ver. No la puedo agarrar, parece. Bueno, claramente el señor ya sabe que estoy acá porque hago un quilombo bárbaro. Vamos a revisarle la heladera. Uh, ¿para qué revisamos esto? Un olor a podrido debe tener. Prefiero morir de hambre antes que comer algo de ahí. Bueno, esto... Acá esta casa está abandonada, no puede haber nadie. No hay alguien que viva en estas condiciones, supongo yo. Bueno, vamos a seguir investigando, qué sé yo. Vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, aunque si hay una luz prendida, alguien tiene que ver, ¿no? A ver acá. Yo quiero tener un arma, por empezar. No, ahí hay un sensor. Yo no voy a ir por ahí, no quiero activar nada, no quiero hacer cagada. Vamos por acá. Che, no hay una mierda. No me dan un arma o algo, ni de suerte. Bueno, está viendo la tele, ahí el programa sin señal. Esto no se abre, obvio. Bueno, falta un fusible, por eso no hay luz. A ver acá, ¿qué hay? Una foto de un señor y ahí hay unas piernas ahí, como que están descuartizando a alguien o violando, no sé. Esta es la esposa, esta es la mina de la introducción, no me joda. Acá hay algo, a ver. Un calabozo y bueno, nada más. Vamos a apagar la... Mierda. Vamos a apagar la tele. Ah, acá puedo poner la cinta, ¿no? No. No porque era un email. Bueno, vamos a seguir. Puede que sean los inquilinos. Parece gente normal. Pero bueno, no creo que lo sean igual. No, 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 no. No toques el piano. No tenés mejor idea que ir a hacer ruido, ¿no? No sabés ni dónde estás metido. Bueno, nos vamos para arriba, gente. Hay un sensor, pero no me importa un carajo. Ah, no, no era un sensor, bueno. Claramente no voy a tocar ese botón. Esto supongo será para guardar la partida. Lo de Resident Evil, sí. Vamos a guardar acá por las dudas. Bien. Cinta de video. Bueno, esto lo tengo que poner en la tele. Y vamos a tocar esto, ya fue. A ver. No anda, claro, necesito el fusible. Vamos a ver qué dice la cinta. Vamos de una para la tele, pues ya estamos tranquilos. Ya revisé acá. Espero que no pase nada. Pará, esto me deja verlo, ¿no? No, no me deja verlo. Vamos a poner la cinta. Ahí. Una cinta, casa abandonada se llama. Bien, vamos a ver esto. ¿Qué es esto? Qué turbio. Buena cinta. Es el lugar de acá, miren, la hamaca de ahí atrás es la que se veía. Vamos a ver qué pasa. Ah, ¿me puedo mover yo? O sea, puedo protagonizar esto. Si esta cinta está ahí adentro, es porque no sobrevivieron. Claramente no sobrevivieron. Vamos a ver qué pasa. Le iluminamos toda la cara, lo dejamos ciego con el flash. A ver si me abre, señor. Sí, estamos grabando, así que abrí. Bueno, no se abre. ¡Suscríbete al camino! ¡Papada! No deberíamos haber hecho esto. Después de vos. Yo lo sigo de atrás, tranquilo, no me voy a adelantar. Entonces, ¿por qué estamos en la caja esta vez? ¿Tienes preparado? ¿Qué es la preparada? ¿Habros de casa, sonido de locos, sonido de locos? ¡Uuuh, ¿está hauntado? ¡F***me! Yo era un anchor, ¿sabes? Un sub-weekend, Pete. No un anchor. ¿Qué es eso? Bueno, estos no van a durar mucho más. Yo creo que con esta cinemática vamos a concluir... Bueno, con esta parte del juego, mejor dicho, que estoy jugando. Con la introducción, así que si quieren más, ya saben. Yo lo voy a seguir, porque, bueno. Tengo muchas ganas de jugarlo, y los próximos capítulos van a ser más largos. ¡Clancy! ¡Gracias por esto! A ver, ¿qué hay acá? Bueno, no está todo tan hecho mierda acá, ¿eh? Dentro de todo... A ver si estaba dentro todavía eso. No. ¿Qué piso? No puedo pasar por acá, debo tener que esperar a que pase. ¿Y Andre? ¿Se mandó para allá? Uh, cagó a Andre. Se mandó a Andre para allá, la puta madre, Andre. Sí, se fue por ahí, amigo. ¿Dónde está? ¡No es increíble! Esa es la última vez que trabajo con ese hombre. Quiero decir, producciones, ellos vienen y van. Pero, ¿un buen cameraman como tú, Clancy? ¡Estás conmigo! No, 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 acá va a pasar... ¡Hay alguien ahí! ¡Hay alguien ahí! ¡Se vio! Ah, no, no se vio, no vi nada. Estoy re loco. Acá... ¡Uy! ¿Qué diablos fue eso? ¿Lo escuchaste? No sé si estoy más que hago yo o el tipo este, igual. Hay alguien arrastrando un palo muy grande. ¿Andre? Pará, pará, pará. ¿Dónde está él? Acá es donde estoy viendo el video. ¿O no? Sí. ¿Andre, dónde estás, hombre? No se ve un carajo esta cámara del orto. Che, no, 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 no. Nos van a encerrar, viejo. ¿No ves que no hay otra puerta acá? ¡Está viniendo alguien! ¿Qué haces, chabón? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tienes que estar maldito. ¿Qué? ¡Allá, nuevo problema! Nos encontramos a André y nos vamos. Quiero decir, mierda este show. Bueno, claramente André no está acá. Qué mala pinta. Vamos a bajar, ya fue. No nos queda otra. Decime, estos tipos no sobrevivieron. Sabemos que algo nos va a pasar. Un poquito larga la escalera, ¿no? Dale, cagón. ¿Qué haces? ¿Qué es eso? André. ¿André? Che, este no, 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 no. ¡No! Chau, cagué. Los ojos rojos tiene. ¡Oh! Bueno, no sabemos qué pasó, pero hay un loco ahí abajo. Seguramente sea el que nos cruzamos por acá afuera, que pasó caminando. Y ahora ya sé que si toco acá la chimenea, puedo abrir esa puertita. Así que lo vamos a dejar acá, bien picante, con mucho suspenso, mucha tensión, para ver qué es lo que va a pasar. Así que si quieren que siga esta historia, se va a poner recontracopado. Van a empezar los tiros. Ya saben cómo es Resident Evil, así que si quieren que lo sigan, me gusta para más, compártanlo. Así, bueno, lo vemos cada vez más personas. Y suscríbanse si no están. Tengo muchas ganas de traer esta serie, así que espero que les cope la idea. Y bueno, hasta la próxima.